Bienvenida al horóscopo semanal de GabineteDeLuz.com. Recuerda que si necesitas ampliar más información, puedes llamarnos al teléfono que aparece en pantalla y por tan solo 10 euros la media hora, te atenderemos con total profesionalidad. Hola Libra, en la salud te vas a encontrar muy sano y en muy buena forma física estos días, por lo que podrás hacer todas las actividades que te propongas con mucha soltura y fortaleza. Además, tus frecuentes problemas de nervios serán menores cada vez, ya que lograrás encontrar un cierto equilibrio interno que te llevará a estar equilibrado físicamente. Verás reducidas las molestias estomacales que puedas haber tenido hasta ahora. En el dinero y el trabajo. Esta semana estarás muy concentrado en tus tareas laborales y vas a dar el máximo de ti mismo para que todo salga de la mejor manera posible. Puede que tiendas a ser demasiado controlador con el trabajo de tus compañeros y que esto te traiga algunas discusiones con ellos. Por suerte, tu signo tiene un carácter diplomático y sabrás resolver cualquier malentendido que surja de una manera positiva y sin mayores problemas. En el amor. Empezarás la semana estando un poco a la defensiva en el amor y puede que tomes mal con demasiada frecuencia los comentarios de tu pareja. Esta actitud, por tu parte, puede generar más de una discusión por temas en importancia aparente. Deberás intentar calmar un poco tus nervios y no estar tanto a la defensiva. Por suerte, a finales de semana, tu carácter tenderá a relajarse y podrás disfrutar un poco más de tu relación de pareja. Hasta la semana que viene, Libra.